Este es uno de los caños, estamos en el río Pao, río Pao, río Pao, que les parece el río Pao, crecido con corriente, hermoso río también, río de llano, aquí voy, río de llano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 La lancha de logística De producción Esto se llama Producciones Mendoza Aventura y satisfacción Ahí saltó No, el hombre no... Ya es un verdugo Ya es un verdugo De las circunstancias Digan ahí, pues está firmando para YouTube ¿Qué piensan ustedes de la expedición del pago? ¿Qué dice usted? No, me gustaría pero subiendo Usted es el director de producción y de cinematografía aquí y artista La tiene que dar porque yo lo estoy y usted está ahí como que observando el... Sí, 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 sí Y cuidando a la... Yo estoy el que vela por la seguridad de los... De los kayakistas Porque es que es un caimán Y de las mises que vienen por aquí para las próximas niñas que van a venir porque aquí vamos a montar la producción próximo a mis Venezuela Seguro, seguro, seguro ¿Ah? Eso va Ahí mira el grumete ya no, el hombre se volvió un vergatario, ¿vale? No joda El hombre del timón El hombre del timón ¿Ah? Yo pienso, no sé, como estoy viendo que nos cuidamos muy abajo, ¿vale? Yo quería llegar más arriba Ah, más arriba No, bueno, pero ya estamos aquí y vamos La próxima vez inventamos una larga con vaina y que vayan los botes bien amarrados y... Y tempraneado salimos Es bueno así también por el sol, el sol hace bien a uno No, 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 mira, ve, mira como voy yo, ¿qué me te decía aquí? Aparte de eso, ustedes me... me tienen... este tiburón, se llama el bicho, ¿no? No, mira, ve, tiburón, tiburón Está bien, ¿no? Y yo también soy el capitán tiburón, 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 tiburón Estoy usando una bola, hermano, para decir la grosería Estoy usando una bola y parte de la otra, para me entiendes Sí, señor, hermano Pero yo quiero beber agua Y ustedes se metieron toda la botella de agua ahí Y por lo que veo estos cayuqueros Se van a beber toda esta vaina Y me van a dejar sin agua Esta es la ley número uno de supervivencia Hay que meter agua que jode Porque aquí se bebe agua pareja ¿Me entiendes? Así que bueno Yo estoy firmando la vaina para después de hacerla a los jefes Porque después los jefes no vayan a decir que la vaina no joda No, chamos, no, aquí está listo, vea Para que ellos vean que el río está, el río es navegable, pues Y con el impulso de los días pondremos una flota de callagas aquí en la turística En el canal aquí adentro Ah, una ruta, una ruta turística Una ruta podemos inventar Ellos lo que quieren tienen que poner ¿Usted probó cuánto tiempo se puede subir, Roberto? ¿Ah? ¿Usted probó a subir? Sí, yo puedo probar a subir, ¿sí? Dale, dale, yo me aguanta por ahí No, chico Aguanta, Antonio, aguanta ¿Para qué? ¿Para subir? Sí, para que pruebe usted por ahí a subir No, chico, subo muerto a la risa, ¿vale? Sí Muerto a la risa subo yo, pa Uy, cagado ¿Ah? Demuestrenme ahí No joda, no Lleva, llame aguantarme yo acá Hay que aguantar una rama, llega aquella rama Y allá yo te voy a enseñar como Como navega este bicho, pana Déjame apague este video Bueno, pues, despídense Díganle Chao 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 a las circunstancias, pa Usted no ha dicho niñe, pa No, 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 pa